...honor de invitarle a esta importante rueda de prensa en ocasión de poner en funcionamiento un importante consultorio con unos equipos modernísimos pero esas informaciones las va a dar nuestro señor administrador general, el ingeniero Guillermo Torres Bueno, muy buen día a todos buen día a la provincia y la región y a los amigos periodistas que hoy nos acompañan aquí nosotros, antes que de hablar del consultorio ella es la doctora Cateri Fiallo odontóloga, bueno, no es así que se llaman ahora estomatóloga y la licenciada Lucía Espinal, enfermera y quien va a ser el asistente dental de la doctora Victoria, es de nosotros y en lo adelante ellas dos van a formar parte de la familia del proyecto nosotros estamos entregándole a la comunidad sobre todo a los empleados del proyecto un moderno consultorio dental completo completo rayo X todo, todo, todo autoclave honestamente no creo que en la provincia haya un consultorio de esta categoría con todo aquí incluido hasta un cuarto de revelado todo lo tenemos nosotros esperamos que le sirva a los empleados porque la salud entra por la boca eso no es un secreto y aquí hay una gran incidencia de problemas de de este tipo de caries sin embargo lo que pretendemos es no solamente trabajar con los empleados sino que el la comunidad se beneficie pensamos hacer unos operativos con las comunidades aledañas los batalles sean o no empleados y la comunidad de Palo Verde distrito municipal de manera que lo podamos aprovechar todos la hoy iniciamos ya el consultorio está equipado totalmente materiales todo y a los empleados se les va a trabajar prácticamente gratis prácticamente gratis no gratis totalmente porque es muy costosa la odontología por ejemplo los empleados no tendrán que pagar no tendrán que venir con dinero excepto el día del registro y evaluación vamos a cobrar una tontería unos 100 pesos no más de ahí por por su visita sin embargo el trabajo definitivo se le va a hacer una cotización normal a precio normal y se le va a hacer un descuento de hasta un 80% o sea que el empleado prácticamente no va a pagar y el resto se lo vamos a descontar como él quiera en su sueldo o de su sueldo más bien ¿qué queremos decir con eso? por ejemplo si un trabajo de una carie normal por medio ¿cuánto cuesta eso doctor? 3 mil pesos 5 mil pesos eso estamos hablando de cobrarle 300 pesos y creo que mucho 300, 400 dependiendo del tipo de carie pero no más de ahí se le hace la cotización normal y se lleva al costo al costo no de lo que cuesta los materiales porque los materiales cuestan más que lo que vamos a cobrar el proyecto va a pagar los materiales pero hay otros hay otros gastos ella misma hay que pagarle un sueldo la asistente todo energía eléctrica todo lo que gasta el proyecto este equipo costó más de medio millón de pesos eso es dinero y todo tenemos que conservarlo además tenemos que colaborar fíjense por aquí no venden material gastable en ningún sitio creo que más quizás Santiago lo más cerca estamos hablando de una hora y media para ahí o sea que todo eso nosotros tenemos que equiparnos comprar material por un tiempo más o menos y pagarlo de una vez de contado por eso vamos a necesitar cierto movimiento de dinero pequeño poco y un empleado que se le haga una cotización por 10 mil le decía van a pagar 2 mil ¿cómo quiere pagarlo? de cuántas monedas en 5 meses en 4 meses en 3 meses se le cuenta 300 400 pesos de manera que ni cuenta y tenga su boca bien arreglada yo iba a ser primer cliente primer paciente aparte de una reunión ahora ojalá que no venga nadie de los empleados pero pueden tener la tranquilidad de que los equipos van a estar bien esterilizados no se abrió la semana pasada que estaba listo porque no teníamos la autoclave la autoclave es el equipo que esteriliza los equipos 100% vapor presión por ahí anda razón y ese autoclave costó 35 mil pesos lo compramos lo trajimos el jueves por ahí la semana pasada porque no queremos haya transmisión de enfermedades a través de los equipos eso tenemos que cuidarnos nosotros aquí y cuidarlo a ustedes a toda la comunidad la comunidad de palo verde y los batalla vamos a ponerle unos horarios especiales porque si bien es cierto que no son empleados merecen también ser atendidos de igual manera a esa gente le vamos a poner un precio súper especial estamos buscando a ver si nos ayudan los los jefes políticos de la provincia de las provincias aledañas sobre todo Montecristi para que me nombren estas dos personas ellas son por salud pública por salud pública y así nosotros podríamos ayudar más o sea que aquí estaremos abiertos de 8.30 de la mañana a 3.30 de la tarde todos los días una hora para almorzar 12.1 por ahí y seguimos trabajando hasta las 3.30 todos los días aquí no va a haber excepto que no se trabaja en el proyecto no va a haber trabajo las emergencias se van a atender en la medida de lo posible ustedes saben que la gente tiene un dolor de muela un dolor de muela un dolor de muela de cualquier tipo conlleva un tratamiento de de antibióticos y eso la doctora va a ayudar lo más posible vamos a tratar de tener una otra otra profesional con una especialidad en endodoncia de manera que podamos citar para esa fecha a las personas que tengan esos problemas para esa profesional ella es de Dajabón estamos en conversación con ella no lo hay por aquí por la provincia pero en Dajabón hay una hasta ahora hemos tenido contacto con ella y de manera que podamos a ella que venga un día a la semana un día cada 15 días de acuerdo a la necesidad y se le va vamos a buscar la manera de llegar a una negociación que podamos suplir todas las demandas en salud bucal de los alrededores sabemos que va a haber mucho trabajo ojalá que la gente se anime y venga que no tenga miedo la mayoría de gente se deja dañar la boca por miedo no por recursos en este caso solamente va a ser por miedo porque recursos no necesitan como decía el ingeniero realmente esto es una oportunidad maravillosa es una oportunidad maravillosa la que se le está dando a ustedes aquí porque se le va a ofrecer un servicio de calidad y a un precio que como ya se mencionó anteriormente eso no es nada para lo que cuesta la odontología allá afuera que sabemos que con la prevención realmente si le damos duro a la prevención se van a evitar muchísimos problemas en el futuro y como el ingeniero mencionó anteriormente también yo voy a estar coayudada de una grandísima persona ella es licenciada en enfermería o sea que también eso me da muchísimo más valor a mí a los pacientes que se le van a hacer extracciones y todo eso tomar la presión tomar la glucosa todo eso y ya va a hablar los diabéticos y los hipertensos que traigan su 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 récord porque aquí no creo que no mueran aquí y aparte de eso también hacerle el hincapié que no tan solo se van a atender los pacientes del proyecto sino también los pacientes privados que unos usen que usen esta oportunidad que se le está brindando porque de verdad se le va a ofrecer un servicio de excelente calidad ¿Cuáles son los servicios que se estarán brindando? Vamos a comenzar en primera instancia con una odontología básica extracciones limpiezas todo lo que es una restauración mínima como empastes todo eso una odontología básica según ya nos vayamos estabilizando se van a traer más especialidades como dijo el ingeniero va a comenzar a venir un endodoncista que son los que hacen tratamiento de canal esa persona que tiene una muelita dañada y no quiere extraérsela sino que la quiere mantener en boca se le van a ofrecer todos esos servicios y según vaya creciendo también van a venir más especialidades que son los que hacen es un servicio de würde y le van a cercar de que la món även un servicio de tronco la combinación de que saben es el servicio de la corajía muy el servicio de tronco Gracias.